Que me sorprendió en el rol de conductora, muy bien estuviste. Bueno, muchas gracias. La verdad que para mí fue un placer poder hacer esa conducción al lado tuyo. Igual teniéndote a vos al lado es como que también uno se relaja y camina solo la cosa. No, pero muy bien porque yo le tiraba centro y cabeceaba todo. Muy bien. Cabeceaba todo. Estaba lindísimo con un vestido de Jorge Ibáñez verde, lindísima. Muy lindo, muy lindo de fila aparte. Y me llamó la atención, se fue a dormir rápido. Cuando yo bajé para cenar, pregunté por ella, me dijo no, se fue a dormir todo. Ya venía en falsa escuadra me parece. Porque me contó un pajarito que el sábado estuviste internada, puede ser. Sí, no sé tanto como si internada, lo que pasa es que también... Perdón, ¿estuviste más de 5 minutos en un hospital o en una clínica? En la clínica, sí. Ya estuviste internada. No, no, lo que pasa es que también veníamos con un ritmo un poco fuerte de trabajo, con las grabaciones del programa de C5N, más las de América. Es como que también uno va generando trabajo y se complica a veces y también necesitamos descansar. Y bueno, lo que pasó es que volvimos de Paraná en un viaje en la camioneta con Leandro. Termino de llegar a Buenos Aires, me bañé, me fui para hacer el desfile de Silkei, que también terminé a cualquier hora. Y es como que uno en algún momento te explota el cuerpo. Y fue un chequeo en general, más que nada. Ah, pero ¿qué sentí? Porque a mí me dijeron, tú me decís chequeo. Y yo hablé con el chequeador, que es el tipo que te chequeó. Y me dijo esto, problema ginecólogo. Esto fue lo que me contaron a mí. Es que me pongo media nerviosa también para hablar de ese tema, porque es como un tema... No, no, no. Cuando digo esto, no te estoy pidiéndome el cuento de detalles, obviamente. Esto es máxima intimidad. Pero cuando uno escucha eso, ¿qué piensas? Estás embarazada de logro. Y la pregunta es esa. Estás embarazada, tenías un atraso y te asustaste, dolorcito, perdiste algo. Pregunta. Perdón mi carcajada, pero... No, pero está bien. Vos sabés que mi papá debe estar del otro lado, que se me debe estar infartando. Y bueno, va a ser abuelo. Se va a agrandar la familia, Victoria. No, pero está bien. Pobre, no, sí. Les mando un beso que seguro que están mirando, pero... No, la verdad es que no está en mis planes tampoco estar embarazada, ni de acá, ni en un tiempo cercano. O sea, me parece que también las cosas tienen que ser de a poco, porque yo qué sé, me parece que uno tiene que ser sincero. Estoy saliendo hace poco, nos estamos también conociendo y así como se habla de casamiento, también me puedo separar mañana. Así que me parece que, bueno, que tranqui, ¿no? No, está bien, está bien. O sea, que sí tuviste un problemita de salud, pero no te has referido a un posible embarazo. Sí, es que la realidad fue esta. Llamé a mi ginecólogo y mi ginecólogo de toda la vida, que es Néstor Matarolo, agarró y se me iba de viaje. Yo lo quería ver el lunes para estar tranquila. Y me dijo, no, bueno, por las dudas, andá y hacete un chequeo a la clínica Santa Lucía, que la tenía cerca de mi casa. Entonces fui para sacarme cualquier tipo de duda y, bueno, y eso. No embarazada, entonces. No, y espero que no, porque la verdad es que no, no lo estoy buscando. Pero si te cuidas, el chico usa preservativo. No, qué importa. Y sí, el mismo chico usa. No tenemos dudas, Jorge. No lo entiendo. No tenemos dudas. ¿Lo están buscando? No. Pero ¿a quién lo están buscando? Al bebé. Nosotros lo estamos buscando al ogro, lo de River. Pero no, a Amalia lo está buscando. Que lo quiero, me deciden que lo quieren, que no es, yo lo quiero, él se enoja conmigo porque yo lo quiero. Se quieren, sí. Yo lo quiero, lo aprecio, me gustaría que jugara un poquito más, pero no importa, no es el caso de él. Y está todo bien, está bien, le mando un saludo. Entonces, pero desmentí bien lo del embarazo porque tu papá está en este momento viniendo para acá, cagarte palo. Sí, no, mi papá pobre que sí, se me está por infartar en cualquier momento mi viejo, pero no, no, la verdad es que no, no estoy embarazada. No, espero que no, tampoco. ¿Cómo espero? No me aclarás nada, me ponés más dudas. Tenés que decir, no señor, no estoy embarazada. En dos meses te dice que está embarazada. Pero hoy no está. Puede tener un atraso mínimo, quizás. Por eso usás ropa holgada, Victoria. Perdón. Usás ropa holgada hace un tiempo. Sabés que una clínica te hacen un estudio de sangre. ¿Te lo hicieron? No. ¡Se está cagando en tu cara! ¡Se está cagando en tu cara! Sí, en mi cara. Se debe estar muriendo en este momento. Pero pará, te pido por favor, te vuelvo a hacer la pregunta, pensar la respuesta. Es que, pará, pará, es un tema así como un poco delicado, ¿no? Para tocar desde la mujer. No, disculpame, a mí no me parece delicado. No, 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 es que vos no sos mujer. No, bueno, pero si yo me dijeran, yo soy mujer, me preguntan, ¿estás embarazada? Y no lo estoy, digo, no. No, no. No, no, no estás. No, no estoy. Menos el día. No estoy, no estoy, no te creo. Ahora, es la primera vez que te ocurre, este embarazo es raro, porque ella está embarazada y la panza las tiene el ogro. Es raro esto. No, no, con cariño, lo difícil. Pero es raro eso, ¿no? Los antojos, Jorge, le da antojo y tiene que comer. No, no tengo antojo, estoy cada vez más flaca, encima que no paro de comer, como una lechona. Eso es el embarazo. Ojo, le da antojo. No, eso es el embarazo. Terminada, no estoy embarazada yo. Escuchá, escuchá a dos madres, comía mucho. A ver, yo comía. Yo comía dos heladeras por día. No, 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 pero comía. Pero comía mucho, ojo. Pero si estás, me contó el otro pajarito. Tú tenés un montón de amigos pajaritos. No, no tenés el mismo pajarito que yo. No, si vos tuvieras pajaritos, tenés muy listo. No, lo que yo pregunto es, me dijeron, pregúntale si se comprometió con el ogro. Yo creo que es algo más simbólico también, ¿no? Hubo algo. Sí, hubo algo, por supuesto, pero me parece también que es algo más simbólico que otra cosa. ¿Es el anillito ese? Sí, qué cosa. Estás tapando el anillito. ¿Cómo se llama tu papá? Raúl. Raúl, quiero que vea esto. Dame la mano. Quiero que vea esto, por favor. Este anillito es de compromiso. Bueno, pero es más simbólico que otra cosa. No, está bien. Me parece que somos jóvenes también. Puede pasar cualquier cosa mañana, chicos. Me parece que... Sí, la granata sí. Soy sincera. La granata no está. Yo también, viste, no me voy a el cuento de hadas. No, claro. Yo qué sé, me parece que... Vivíselo hoy. Y vivo el hoy, yo. Yo soy sincera con ese tema. Puede que me pelee mañana, como puede que dure el resto de mi vida. ¿Y cómo es la relación? ¿Cómo se llama? Porque él, bueno, tiene que estar concentrado, vos viajas mucho por tu trabajo, a lo mejor están días que no se ven, hablan mucho por teléfono. ¿Cómo es? Bueno, la realidad es que yo le doy mucha prioridad también a mi trabajo, ¿no? El tema de C5N, que también me come toda la semana, mucho horario. ¿Me come quién? ¿Eh? No, mi hijo me come. No, mucho tiempo durante la semana. Hoy estoy con las entrevistas. No, pero usted es en un muy buen momento de tu carrera. Bueno, entonces me parece que... Muchas gracias. La verdad que si se reconozca eso, es todo un elogio. Y vas a gastarse en un buen momento. Ponele que al ogro no le renuevan. Tiene que volver a Rumania.